Campeones, bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vásquez, espero que todo ande muy bien en sus casas, en sus familias, que estén muy bien de salud. Gracias a todos ya somos 2010 suscriptores, muchas gracias por el apoyo. Para este video vamos a aprender cómo vamos a ganar rublos totalmente gratis. Hace poco había subido unos videos de Cash Marine, es a través de esta plataforma en la cual hicimos una inversión, en la cual ya recuperamos nuestro capital, le vamos a empezar ya a sacar ganancias, de hecho ya se las sacamos, vamos a hacer un retiro en vivo y en directo para ustedes y para los que no estén vamos a explicarles si vale la pena o no invertir. Es este sitio web, el enlace se los dejo abajo en la descripción del video. El sitio web lleva en línea hace poco, lleva apenas 52 días y nosotros iniciamos, ya llevamos como un mes. En estos sitios web pueden durar aproximadamente 5 o 6 meses, por lo cual nosotros hicimos una inversión. Y ahorita lo más recomendable es sacar los bonos que ellos nos van a dar, porque además hicieron una actualización de bonos y con eso ya podemos ganar nosotros lo que serían rublos gratis. Si desea invertir, yo creo que todavía ya pasó el momento de invertirle, ahora lo que hay que sacarle es sacarle el jugo totalmente gratis. Entonces el registro es muy fácil, correo, aquí coloca lo que sería su nombre de usuario, aquí coloca su correo, contraseña y listo. Yo ya tengo mi cuenta aquí creada, entonces voy acá arriba donde dice entrar. Vamos a iniciar sesión, recuerden usar el navegador Chrome que tiene el traductor de ruso al español. Entonces vamos a hacer lo que más nos gusta a nosotros, que sería retirar, para ver que este pago llega en vivo y en directo para todos ustedes. Voy aquí a hacer el retiro en vivo. Vamos a darle aquí donde dice retirar. Recuerden que para retirar el mínimo de retiro es un rublo y usted se lo puede ganar surfeando. Ahorita les explico esto. Entonces también recuerden que para retirar hay que configurar, hay que irse aquí a donde dice tu, 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 en configuraciones. Hay que configurar la wallet y la contraseña. Vamos aquí donde dice retirar. Y vamos a retirar lo que serían estos 120.72 rublos. Vamos a elegir aquí donde dice nuestro monedero de Payer. Aquí vamos a colocarle 120.7. Y vamos a colocar la contraseña de pago. Y de esta forma vamos a solicitar nuestro retiro. Y nos va a llegar automáticamente a nuestra wallet de Payer. Eso es lo que me gusta de estos sitios web. Ya me dice que ya llegó. Y aquí vamos a abrir en el correo. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero mostrarles aquí el correo que está cargando. Donde me muestra que el pago acabó de llegar. Entonces véanlo acá, véanlo acá ustedes. Acabó de llegar para constancia y ganancia de Cashmarine. Y me llegaron 119 rublos. Así que le invertimos a tiempo. Pero algo que les voy a comentar en este video es que ustedes le pueden sacar todavía el jugo a esta página. ¿Por qué? Porque sacaron esta nueva sección que se llama tareas. Si usted todavía no se ha registrado, regístrese y haga esto. Vaya hasta aquí a donde dice tareas. Y va a ganar lo que sería un barco totalmente gratis. Yo hice esta reseña. Publicar una reseña en video del proyecto. Entonces usted le da clic acá. Y lo que hace es enviar un video. Entonces si quiere, lo que puede hacer como los manes son rusos. Puede descargarse uno de estos dos videos. Lo sube a un canal de YouTube, a cualquiera. Y envía el enlace. Bueno, hágale una edición fácil. O si quiere usted mismo grabarlo, lo puede hacer. Pero con una edición. Y de esta forma se gana de 25 a 250 rublos. A mí me regalaron 50 rublos. Y con eso compré un barco. Entonces, así de gratis. Un barco vale 40 rublos. Así que si son regalados, hay que aprovecharlos. Las otras tareas sí son un poco más complicadas. Esta es de comprar 5 barcos. Pero estos 5 barcos tienen que ser diferentes. Reclutar 50 referencias. También en redes sociales se pueden hacer. Recuerden que tenemos en el canal un grupo de Facebook de solo referidos. Y aquí tenemos un grupo y un canal de Telegram. Que quiero explicarles que en el canal de Telegram solo publico yo. En el grupo todos hablamos y nos ayudamos. Y tenemos un grupo y un chat en WhatsApp de referidos. Para que ustedes consigan sus referidos de cualquier negocio. Entonces, aprovechen este de tareas. Y también hagan el surf. En el surf también se le puede ganar. Vea, yo acabo de hacer. Hace poco hice todos mis surf. Y solo había dejado uno. Para mostrarles a ustedes cómo se hacían. Es muy fácil. El contador aquí es de 20. Esperamos a que haga un retroceso. Y esos de 20 uno puede ir haciendo cualquier otra cosa y ganar. Hay unos enlaces que duran aquí 40 segundos. Eso sí no se pueden. O sea, uno no se puede retirar de la ventana. Entonces, hay que estar ahí. En los de 40. Pero en los de 40 segundos se le gana más. Entonces, si no va a invertir, haga el surf y haga las tareas. Y se va a ganar un par de rubletos completamente gratis. Perdón, ahí está ladrando mi perrito. Esperemos que se calle. Igual creo que no se escucha mucho. Así que voy a hablar más pegado al micrófono. Entonces, les comentaba. Este es mi dashboard. Invertí 1010 rublos. Y retirado 989. Pero lo que no les he contado es que como yo, mi primera inversión fue de 40. Compré estos porque me daban más porcentaje en menos días. Bueno, hay un comentario que me hizo un suscriptor. Ya que los que están aquí, perdón a todos los que están aquí, a los que me siguen aquí hasta este momento. Quiero decirle que a los primeros 15 comentarios en este video que dejen su wallet de Dogecoin, les voy a estar regalando completamente gratis un par de dogecitos a los primeros 15 comentarios. Gracias por seguir hasta acá en este video y continuamos. Entonces, les digo. Había comprado estos barcos y estos duraron 20 días. O sea, que a los 20 días ya dejó de pagarme. Pero, ¿qué hice? Yo de lo que gané me fui aquí a donde hice intercambio. Y intercambié lo que tenía en saldo para retirar. Lo pasé a compras y de esta manera compré más barcos. También recuerden que como dice el bono de tareas, acá el de tareas. Me gané un barco adicional. Y aquí donde dice nadando, nadando, nadando. Aquí me aparecen los barcos que he comprado. Que son estos de nivel 1. Digamos, este ya se va a vencer en octubre. Este se vence en octubre. Este se vence el 11 de octubre. Y este se vence. O sea, todos estos cuatro barcos son nuevos. Esos cuatro barcos son nuevos porque si usted mira en el video anterior. Donde les explicaba el retiro y la estrategia del bot de Telegram. Que también nos da más rublos gratis. Aquí yo compraba hace un mes los barcos. Entonces esos se vencieron. Porque pues ya me dieron el ROI y la ganancia. Entonces lo que voy a seguir haciendo ahora. Es seguir comprando los barcos. Los de 40. Estos que dan mayor porcentaje. Y posiblemente. Como ya he recuperado mi capital. Entonces lo que voy a hacer es comprar. Yo creo que este más adelante. Y pues seguir aprovechando. Porque aquí esta página lo que me gusta es que da bonos por todo. Aquí hay otro bono. Que es el de prima. Y usted todo este bono se va al directo a este saldo de compras. Entonces usted puede ganar más barcos gratis. Entonces. ¿Se pueden ganar barcos gratis? Sí. Se puede ganar barcos gratis. Se pueden retirar desde mínimo un rublo campeones. Y solo navegando se pueden hacer. Yo en solo navegación. Me he ganado 17 rublos. Y eso que no lo hago todos los días. Aquí en tareas. Aquí en tareas. Nuevamente volviendo aquí a tareas. Hay un bono de recompensa por ver mil sitios de surf. Usted se puede ganar 50 rublos. Entonces puede aprovecharlos. Entonces les dejo mi cuenta y mi enlace por si se desean unir. También recuerden el token de Telegram. Que aquí se los explicaba en los otros dos videos. Que también nos da más bonos para comprar más barcos. Entonces no hay excusa. Si quieren invertir. Sí lo pueden hacer bajo su propio riesgo. Y si le quieren sacar en gratis. Lo pueden hacer. También pueden utilizar las pruebas de pago. Que yo les comparto en el canal de Telegram. O en los grupos de WhatsApp. Les comparto. Pueden usar mis pruebas de pago. Ya saben que también pueden usar estos videos. Edítenlos. Súbanlos. Porque me imagino que los manes como no saben español. Entonces no van a poder descifrar que somos nosotros. Entonces ya saben. O si quieren grabar usted la pantalla. Y hacer un video review de Cashmarine. Y ganarse lo que sería unos bonitos más de rublos. Y de esta forma ganar gratis. Completamente gratis rublos. Así que ya saben. Los primeros 15 comentarios. Dejen su wallet de Dogecoin gratis. De Dogecoin. Y les voy a enviar unos dogecitos gratis. Éxitos y bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente video.